Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes del Atlético de Madrid Os dejo la tarjetita en la lista de reproducción donde hacemos esta magnificada serie Ponedme en comentarios como va el Atlético de Madrid, ponedme que más equipos queréis ver Dejaos un like, suscribíos al canal y así que si, comenzamos Y comenzamos hablando de la camiseta de la temporada 16-17 Que como estáis viendo es una camiseta completamente en negro con detalles en amarillo La verdad es que es una camiseta bastante sencillita pero que a mi me molaba bastante en aquella época Ya sabéis que el negro es de mis colores favoritos, bueno de hecho es mi color favorito Y por eso me gusta esta camiseta y sobre todo que el amarillo contrasta genial Al final con el Nike, con el escudo del Atlético de Madrid monocromático, con el Plus Ultra queda muy bien Si os fijáis en Gameiro lo que a mi no me gustaba nada de aquella camiseta eran los números Eran como con líneas, no me gustaba nada Y luego es verdad que bueno, se echan falta que el cuello pueda llamarse un poquito más la atención Las pretinas, creo que los costados si que había algún detalle No he sido esta camiseta o la siguiente Pero bueno, una camiseta que yo creo que para empezar no está nada nada mal Y como os digo, a mi con el negro ya me flipaba Creo que el amarillo contrasta genial y por eso no la metí en las mejores camisetas del Atlético de Madrid en el siglo XXI Que también os lo dejo ahora la tarjetita Pero si que merece estar en los puestos altos De las camisetas que más me gustan de toda la historia del Atlético de Madrid Vámonos a la temporada 17-18 Esta camiseta no me gusta nada A ver, ese tono amarillo no está mal El azul no está mal La publicidad de integra bien En el costado tiene también un trocito azul El cuello bueno Pero es que chicos, parece una camiseta de entrenamiento O sea, ya lo estáis viendo que parece una camiseta de entrenamiento Y por eso no me gusta absolutamente nada A ver, absolutamente tampoco, ¿no? Pero que no me la compraría No pagaría el precio de una camiseta de juego Por eso, porque como os digo Me parece un poco abusivo Ver una camiseta totalmente simple No vemos ningún patrón Creo que las pretinas del cuello Eso podría haber jugado más con ellos El escudo del Atlético de Madrid Otra vez me vuelvo a equivocar Sí que queda muy, muy bien Eso sí que me gusta bastante Como queda Pero es verdad que el resto de la camiseta Se me queda muy sosa No sé qué mensaje vosotros Me lo podéis dejar, como siempre, en comentarios Pero yo esta camiseta, como os digo No creo que me la compraría Porque es que Demasiado, demasiado aburrida La que no me parece tan aburrida Es la temporada 18-19 En este caso con un tono en azul clarito Que no es de mis favoritos Pero sí que llama más la atención Que la anterior camiseta Y luego las mangas Fijaos en las mangas Con ese estilo rayajo Que solía meter Nike Un Nike que por cierto Encontramos en rojo Y también La publicidad la encontramos en rojo Esta camiseta mucho os sonará Y seguramente mucha gente De la que esté suscrita A este canal Habrá llegado por ese vídeo Y es que Yo esta camiseta la pedí A DHGate como 3-4 veces Y me llegaba siempre falsa Con un azul más oscuro Con el rojo en vez de en rojo En rosa O con naranja Era horrible Era horrible como vino Entonces yo a esta camiseta Sí que le tengo un poco de Asco y cariño a la vez No es como asco Porque siempre me llegaba mal Pero cariño porque con ella Pude llegar a mucha mucha gente Y es algo que también mola Yo ya Pensándolo bien Es una camiseta que No me compraría No es una camiseta Que me guste mucho Sí que me parece que lo de las mangas Está genial O sea me encanta Pero ese color Ese tono de azul No me termina de convencer Y luego creo que el cuello Se podría haber aprovechado más Las petinas también Se podría haber jugado más Con el rojo yo creo Y por eso esta camiseta Como os digo Es de mis favoritas de este top Y es que ahora Bueno claro Te iba a decir con cuál me quedaría Claro que con la negra O sea la negra Pese a que sea básica Es mi favorita Pero ya sabéis que vosotros en comentarios Me podéis dejar vuestro punto de vista Me podéis dejar también Qué pensáis Como digo Para mí esta Se queda un poquito sosa Pero la negra es top Igual que lo es La siguiente que lo vamos a ver La siguiente que vamos a ver Mejor dicho Que también es negra Y es esta camiseta Buah Es que esta camiseta Creo que tampoco la metí En las mejores del Aeródico de Madrid ¿No? En el siglo XXI Me suena que no Y así es un camisetón Lo que pasa es que es que Es un pelín simple ¿No? Pero yo creo que aún así Sí que prefiero esta A la negra y amarilla Creo que el rojo queda muy bien Además fíjense Las pretinas están más aprovechadas Ese cuello de Nike Bueno No era de mis favoritos Pero tampoco estaba tan 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 mal Creo que con alguna línea en rojo O el propio cuello en rojo Hubiese quedado mejor La publicidad queda bastante bien ¿No? Porque le quitan la caja Queda muy bien en rojo Sobre en negro El escudo del Aeródico de Madrid Es precioso Sí Es precioso Por cierto Puedenme comentaros ¿Qué escudo os gusta más? ¿El antiguo o el nuevo del Aeródico de Madrid? Yo creo que me quedo con el antiguo Pero tampoco soy de darle tanto hate Como ha pasado al nuevo Y bueno Esta camiseta creo que también por detrás Tiene la bandera de España Que también la estamos viendo ahí metida en el cuello Que no está mal Y no sé Es simple Es elegante también Es que es muy bonita Creo que contesta muy bien esos dos colores Y por eso estas también Yo creo que de todas las que llevamos Y yo creo que de todas las que vamos a ver Es mi favorita Porque sin duda No sé Creo que aquí Nike sí que hizo un muy buen trabajo Al final con mezclar dos colores Como son el negro y el rojo Ya queda bien Creo que esta camiseta además Me gustó bastante a la afición colchonera Y por eso bueno Pues esta camiseta Desde luego para mí la mejor Y no sé por qué narices Que yo creo que no No la metí en el vídeo de las mejores En el siglo XXI Pero bueno Si no es la 7 Estaría la 8, la 9 Porque desde luego que son increíbles Nos vamos a ver a la temporada más actual A la 20, 21 Estamos viendo a Luis Suárez Por cierto que bien le queda la camiseta Y en este caso Creo que Vamos a repetir un concepto parecido Con el rojo Como color secundario Lo vemos en el Nike En el escudo eléctrico de Madrid Que ya os he dicho que en rojo queda brutal En la publicidad Pero cambia el color principal A un azul oscuro que a mí me gusta mucho Pero yo me quedo con el negro Claro Es mi color favorito Y luego es verdad que el cuello No me gusta nada Está hecho en un tono como circular Con líneas muy finitas Que van rodeándolo Y van formando esa figura Y no me gusta mucho Luego es verdad que bueno Las publicidades Hemos dicho Plus Ultra queda bien El Hyundai queda bien Además hay como un trozo en rojo En el costado Pero las pettinas por ejemplo Podían haber jugado más con ellas No sé Y yo creo que Nike Con el Atlético de Madrid Hace mejor terceras camisetas Terceras equipaciones Que esas sí que las vimos En el vídeo de las mejores De la historia del Atleti Que estas Luego yo creo que En cuanto a secundarias No está mal el trabajo Pero si las comparamos Con las locales Que os dejo a la tarjetita Las 10 últimas locales Yo creo que incluso Me quedaba con las locales Creo que hay cosas más interesantes Porque de esta A mi la amarilla no me gustaba nada La azulita no me gustaba mucho Entonces bueno No sé Decidme vosotros que pensáis ¿Cuál os gusta más de estas? Yo si las tuviese que ordenar Evidentemente Me quedaría con la temporada De la temporada 19-20 Es decir La negra y roja Luego metería la negra y amarilla Luego metería esta Luego metería la azulita Y por último La amarilla Yo creo que ese sería mi top Poned vosotros el vuestro Ponedme la nota Solo lo que queráis Ponedme también Que más equipos Quieréis ver por aquí Que os estaré encantado De leeros Y decidme ¿Qué os parecen las segundas Camisetas del Atlético de Madrid? ¿Os gustan más que las primeras? ¿Menos os gustan más las terceras? Decidme lo que como digo Estaré encantado de leeros Y hasta aquí este vídeo chicos Es importante que dejéis un like También que os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Muy importante también Que me sigáis en mi Instagram Que es Juan2SYT Aquí os voy a dejar también Un vídeo recomendado Con las 5 últimas Camisetas y visitantes Del Real Madrid Como lo he dicho Muchas gracias por estar Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós